Antes de comenzar los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones Subimos videos todas las semanas donde hablaremos de diversas páginas en la cual podremos ganar dinero ya sea en diversas criptomonedas o diversas divisas a través de internet Dicho esto, comencemos Hoy les vengo a traer esta plataforma en la cual podremos recolectar tres tipos de criptomonedas a través de una faucet A través de esta plataforma podremos recolectar estos tres tipos de criptomonedas ya sea SEC, PIB y DASH Para registrarnos simplemente vemos acá donde dice registrarse Completamos un nombre de usuario, un mail, una contraseña, aceptamos los términos y condiciones y nos registramos La plataforma es muy sencilla de usar Simplemente tenemos tres tipos de faucet La faucet es independiente de la criptomoneda Es decir que tenemos una faucet por criptomoneda En la cual nosotros recolectaremos Estas tres criptomonedas Para recolectarlas simplemente Resolvemos el CAPTCHA Y le damos a reclamación Es importante que nosotros Podremos reclamar Cada 20 horas Es decir, podremos reclamar una sola vez al día Y cada vez que nosotros reclamamos Automáticamente se genera un retiro Es decir, por cada faucet que estaríamos reclamando Instantáneamente se envía el pago Si vamos a donde dice mi recompensa En esta sección nosotros cargaremos nuestra dirección de cartera Para cada criptomoneda Es decir, que cuando nosotros reclamemos La faucet Automáticamente Se enviará la cantidad del reclamo A la cartera que nosotros tendremos cargadas Acá En caso de que nosotros no tengamos cargada todavía la criptomoneda Nos figurará un balance En donde a la hora de cargar nuestra cartera Automáticamente Se enviará Se generará el retiro Además posee un bonus En la cual nosotros ingresamos diariamente A reclamar la faucet Iremos acumulando Estos bonus Donde nos multiplicarán Las recompensas Que iremos generando Como pueden ver La plataforma es muy sencilla Y fácil de usar En caso de que no tengan cartera de estas criptomonedas Anteriormente hablé de billeteras En la cual nosotros podremos almacenar La cartera Binance Almacena estas tres criptomonedas Por ende podríamos usar esa cartera Para almacenarlas Y posteriormente venderlas Si vamos a lo que es mi cartera de Binance Acá podemos ver Todos los depósitos Es decir todos los reclamos diarios Que yo fui haciendo A través De esa plataforma Y como pueden ver Por cada reclamo Automáticamente se genera un depósito Acá podemos ver Todos los depósitos Que fui generando El simple hecho De que no tenga Un mínimo de retiro Esta plataforma La verdad que lo hace Muy interesante Y la verdad que es una plataforma Como pueden ver Acá abajo A mi me dice que El reclamo del Dash Por este mes Como que ya llegué al límite O sea Solamente la criptomoneda Dash Tiene un límite de retiro Las demás Podemos reclamarlas Todos los días Posee un sistema De afiliados En la cual Posee cuatro niveles Como podemos ver Acá los porcentajes Tenemos para el nivel 1 Un 50% Hacia un 10% Y nosotros A través del sistema Referido Solamente Obtendremos Lo que es La criptomoneda SEC O sea Se nos pagarán A través de la criptomoneda SEC Esta es otra Opción En la cual Nosotros Podríamos A través de nuestro Enlace de referido Invitar personas A la plataforma Y así obtener Un ingreso adicional Acá podemos ver Todos los depósitos Que se realizaron Como pueden ver Tenemos Un depósito Por cada criptomoneda Todos los días Y bueno amigos Eso fue todo Espero que les sirva Hasta acá el video de hoy Espero que Que puedan aprovechar Esta plataforma Ya que al no requerir Un mínimo de retiro La hace más interesante Podemos utilizar Nuestra cartera de Binance Para almacenar Estas criptomonedas Y bueno amigos No se olviden De suscribirse Y darme un me gusta No olviden de visitar Nuestra página web Hasta acá el video de hoy Un saludo Y hasta el próximo video El saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!